Jubilados y pensionados bloquearon de forma intermitente la avenida costera Miguel Alemán, a la altura de la hasta bandera, para exigir el pago de sus aguinaldos y de meses de atraso. Con pancartas en mano, el grupo de unas 70 personas obstruyó ambos carriles de la principal avenida de este puerto por periodos de 10 minutos. El grupo indicó que el pago del aguinaldo debió realizarse desde el 15 de diciembre, sin embargo, se quejaron de que todavía no hay fecha para librar ese recurso. Nos deben el aguinaldo, debieron haberlo pagado el día 15 de diciembre y ya estamos al 19, entonces pues ya lleva casi cinco días de desplazo, de cinco días de estar esperando y la zozobra de todos mis compañeros, ese que no se pague el día 20, sino que nos digan que el día 20 y al rato nos paguen hasta el día 22. Tan solo en Acapulco son 600 los agremiados del gobierno estatal, magisterio, de playas y de ayuntamientos los que se ven afectados por el atraso en sus pagos. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.